No, tú al otro lado, tú aquí A ver, que te ayudo Aquí Vamos a hacer unas fotos, lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en cinco minutos Cinco Vale A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contalas a tres Uno Dos Tres Tres Ahora no ¿Es esto o este? Este Y me voy a hacer, ¿no? Te去piste Tres 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 Te sentí Tres 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 Gracias por ver el video.